Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Sí, claro. Es importante saber que las mujeres sean dueñas de empresas. Es importante porque nosotras las mujeres somos madres de familia, entonces nuestra participación en lo que es el área económica y las inversiones que nosotros producimos impactan positivamente no solo en nuestro círculo sino también en lo que es la economía de la sociedad. Entonces es bastante visto de que las mujeres siempre estemos liderando nuevos emprendimientos, innovando, siempre queriendo hacernos destacar en lo que es el área comercial porque venimos de datos históricos en los que estábamos limitados a muchas cosas. Y ahora que tenemos el acceso a todo tipo de oportunidades queremos nosotros destacarnos y probar de lo que somos capaces de lograr y qué mejor manera de que empezando nuevos proyectos emprendedores, generando empresas, contribuyendo a la economía de nuestra familia, haciendo sustento y sobre todo creando una base sólida para que la sociedad se desarrolle de manera positiva. Hay una palabra que se ha buscado como obviamente aterrizar y llevar y en estos años ha sido como más significativa el empoderamiento de la mujer, esto a nivel global, pero igual hombre y mujer somos iguales, deberíamos de tener las mismas condiciones en todos los índices, lamentablemente las barreras sociales o las barreras que el mismo ser humano ha creado hace una división que gracias a Dios se ha venido quitando y lo hemos visto en muchos países. Decías algo muy interesante, de manera histórica por estas situaciones que han sido más sociales se han visto como ahora pues la mujer ha tratado de tener todos estos impulsos para poder lograr lo que requiere, amerita y necesita. Cuando hablamos de estas situaciones, ¿crees que la mujer es porque en nuestro país, y no solo en nuestro país, lo decían expertos en aspectos de pandemia cuando se dio esto, lo decía Bill Gay, lo decía Warren Buffett, que gracias a la mujer la economía global se mantuvo porque la economía local, de interna, de cada familia fue la que logró salir adelante en aspectos de la situación que vivimos. Ahora, ¿tiene que haber un detonante para que la mujer diga, no, porque vos decías algo muy importante? Puede ser porque es madre soltera, puede ser porque no hay un trabajo que le dé la remuneración que ella requiere y amerita y decide yo voy a emprender. ¿Tiene que haber un detonante para eso o no? Claro, existen varios puntos para que una mujer diga yo voy a emprender un negocio. Entre el primero, el más destacado es la necesidad. La necesidad de cubrir, o sea, de tener más acceso a la economía, de poder tener más acceso a capital. También está lo que, por ejemplo, las mujeres que en problemas de violencia doméstica y dependen de sus parejas, llega un momento en que dicen basta, yo necesito librarme y qué mejor manera del emprendimiento, de tomar ellas la decisión de poder ser independientes y poder ser ellas las mismas proveedoras de su hogar. ¿Cómo se fomenta eso? Para que las mujeres entiendan, más en un país que hemos visto, y ahora soy yo, las estadísticas han bajado, pero son estadísticas altísimas a nivel regional, mujeres embarazadas a temprana edad, violencia doméstica, lamentablemente que se da en cada lugar, cada día vemos noticias muy feas de esto. ¿Cómo se fomenta, cómo fomentar para que esto en sí cambie radicalmente en muchos aspectos y situaciones que la mujer puede estar viviendo? Sí, mira, como mujeres emprendedoras debemos saber de que este es un concepto que no solo abarca la adquisición de habilidades técnicas, como saber cómo crear un emprendimiento, conocer un poco de la finanza, de marketing, sino que también incluye la adquisición de aptitudes como el desarrollo de liderazgo, la comunicación e incluso, sobre todo, vencer el temor al fracaso. Ya que siempre está esa sensación de que, ok, vamos a iniciar un negocio, pero tengo miedo que no salga adelante. Entonces, debemos, para fomentar ese espíritu emprendedor, debemos educarnos no solo en áreas técnicas, sino también en el desarrollo interpersonal, para que nosotros podamos ser capaces de crear un proyecto emprendedor escalable y, sobre todo, sostenible. Yo sé que ustedes, como Social Health Community, también le ayudan a tener esta guía, estos tips, esta estructura para poder lograr eso y, sobre todo, para poder alcanzar ese desarrollo que anhela, pero, sobre todo, algo muy importante que vos lo acabas de decir, es dar el primer paso. O sea, muchas se quedan esperando si lo hago o no lo hago, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Ese paso creo que es muy importante el quitarse ese miedo. Claro, sí, ese es uno de los principales limitantes en la mujer, el temor a fracasar, el saber si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado. Fallé, pero también hay que tener en cuenta que el fracaso se aprende. El fracaso nos permite identificar cuáles fueron los errores iniciales y no cometerlos en un futuro. Y no necesariamente tendrás que tener el capital, lo puedes hacer con cualquier tipo de adquisición que quieras emprender. Bueno, el acceso a capital es bastante importante. Estamos todavía en un punto en que las mujeres hay un acceso desigual a lo que es el desarrollo de productos financieros adaptados para lo que es nuestro emprendimiento. Pero sí existen programas que permiten a las mujeres, a través de lo que es iniciar un proceso de emprendimiento, entrar a concursos, demostrar lo que hacen y adquirir ese capital semilla para que ellas puedan seguir escalando su negocio. ¿Existen las condiciones en nuestro país para esto? Existen muchas organizaciones, incluso nosotros como Social Gel, desde hace ya años venimos trabajando en lo que es capacitar a las mujeres en el desarrollo de proyectos emprendedores. Las capacitamos desde lo que es el desarrollo de proyectos, saber un poco lo que son finanzas, la promoción de su emprendimiento. Y al final se hace un pequeño proyecto en el cual ellas participan y hacen su pitch. Entonces, de la manera de que ellas lo presentan, nosotros elegimos el cual es mejor y se premia, se premia ese proyecto. Y de ahí obviamente se trata de ustedes también de ayudarles para que ellas puedan empezar a desarrollar ese proyecto. Qué bueno, y sobre todo que tengan esta oportunidad. Muchas mujeres no crean que no existe, lo único que uno tiene que buscarlo y tiene que, como decía Ángeles ahorita, algo muy importante, quitarse el miedo. El poder emprender no es creer que uno tiene que tener cierto capital, es cierto, hay un capital semilla, pero mucha gente se pone metas de capitales muy altos por tener algo físico o tener ya una tienda grande. No, uno emprende donde está para poder lograr ese cambio y luego hacer desarrollo total. Ángeles, ¿cómo la pueden contactar para poder tener esa estructura, esa guía y esa ayuda que ustedes dan en conocimiento y también en ayudarle a empezar ese camino? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? A través de nuestra línea de WhatsApp, 7871-4878. Ahorita este año 2023 vamos a iniciar una nueva convocatoria para todas las mujeres que quieran saber cómo emprender un negocio y adquirir las habilidades técnicas. Nosotros estamos a las disponibles y le hacemos la invitación. Excelente, ¿cuándo inicia esta convocatoria? Bueno, ¿en enero? Iniciamos en enero y acaban el 13 de febrero. Desde enero inicia la convocatoria y culmina el 13 de febrero. Culmina el 13 de febrero. ¿No hay edad para las mujeres? No hay edad ninguna, tanto jóvenes, muchachas, incluso como varones, todos son aceptados en nuestro programa. Y tampoco rubros, cualquier tipo de rubros que quieran entender. Cualquier tipo de rubros. Excelente, y a nivel nacional. A nivel nacional, exacto. Excelente, entonces, Ángeles, siempre un gusto tenerte por acá. Feliz Navidad. Feliz año nuevo. Y gracias, seguramente. Te esperamos en el 2023 para seguir compartiendo con vos y que nos ayudes también a darle la información a nuestras amigas televidentes en aspectos de desarrollo social y económico que pueden llevar a cabo las mujeres en nuestro país y también en leyes, que es muy importante. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, nuestros amigos de Social Health Community, hablando el día de hoy cómo fomentar el espíritu emprendedor en la mujer y en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados este jueves. Gracias, Ángeles. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni